Buenas tardes, bienvenidos a todos. La verdad que es un lujo para esta sala, hay muchos en esta sala que ya la conocían, pero estaba hasta la semana pasada orientada en el sentido inverso y con unas cuantas diferencias en su aspecto. Y bueno, rápidamente se pudo adecuar y la verdad que nos sentimos muy complacidos qué mejor inauguración que teniendo nuevamente al embajador Joffrey Barrett aquí en la Cámara, como el año pasado, y en un momento tan importante y a pocos días de una cumbre que se celebra en Madrid y que podrá tener novedades, expectativas y esperanzas para el futuro de las negociaciones entre los bloques, en particular Mercosur y Unión Europea. Le damos la bienvenida a todos ustedes, es difícil nombrar, porque hay unas fuentes muy diversas, embajadores, autoridades nacionales, sector privado, especialistas en comercio internacional. Así que a todos una bienvenida, muchas gracias. La verdad que el mejor estímulo para pensar en la próxima actividad es ver la sala con esta calidad y esta cantidad. Embajador, como siempre, esta es su casa y lo vamos a escuchar con mucha atención. Muchísimas gracias. Bueno, yo también quería agradecer a usted, Gonzalo, y también al señor Cristian Bolts, el presidente de la Cámara Mercantil, que no pudo estar con nosotros, pero me imagino que está en su espíritu con nosotros hoy. Y bueno, el tema de la conferencia es el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Y quería comenzar haciendo unas preguntas a mí mismo y a vosotros. ¿Qué temas estamos discutiendo hoy con América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones comunes? La agenda de la Unión Europea con América Latina tendrá un antes y un después de la sexta cumbre de presidentes y jefes de gobierno, que tendrá lugar en Madrid el martes de la semana que viene. Después vamos a precisar las distintas reuniones que tendrán lugar, pero digamos que la reunión focal de máxima importancia es la reunión plenaria de todos los jefes de gobierno y de Estado de ambas regiones, que tendrá lugar el 18 de mayo en Madrid, como decía. Y allí repasaremos todas las áreas que son cruciales para el desarrollo de nuestros respectivos pueblos. Hemos aprendido que por razones de salud el presidente José Mujica… Hemos aprendido que por razones de salud el presidente José Mujica no viajará a Madrid, pero sí asistirá al vicepresidente Astori. Se prevé resultados relevantes para las dos regiones en general y también para Uruguay. Mi objetivo hoy es poder transmitirles los principales resultados que esperamos de la cumbre de Madrid para poderlos entender también a la luz de los intereses de Uruguay. Mi exposición de hoy se organiza de la siguiente manera. Una breve historia de cómo llegamos a la cumbre de Madrid. En segundo lugar, unos comentarios sobre el tema principal de la cumbre, que es la innovación y la tecnología para un desarrollo sostenible y la inclusión social. En tercer lugar, informaciones sobre otros temas que se tratan en la cumbre, como por ejemplo las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur y la iniciativa LIFE, sobre la cual voy a contar un poquito más tarde. La historia. ¿Cómo llegamos a la cumbre de Madrid? El proceso de las cumbres fue establecido en Río de Janeiro en junio de 1999 con el propósito de promover y desarrollar una asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina y Caribe. Desde entonces, la relación se sustenta en valores compartidos y en una profunda gerencia cultural que nos une junto a la riqueza y a la diversidad de nuestras respectivas expresiones culturales. Los objetivos establecidos en Río son fortalecer los vínculos de un entendimiento político, económico y cultural entre ambas regiones a fin de desarrollar una asociación estratégica bi-regional. Contribuir al fomento de objetivos comunes, tales como el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa y las libertades individuales, el Estado de Derecho, la gobernabilidad, el pluralismo, la paz y seguridad internacionales, la estabilidad política y el fomento de la confianza entre las naciones. Promover y desarrollar una asociación estratégica sustentada en el pleno respeto al derecho internacional y en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, los principios de no intervención, respeto de la soberanía, igualdad dentro de los Estados y autodeterminación de los pueblos, así como en un espíritu de igualdad, alianza y cooperación. ¿Cuáles son los países que participan en las cumbres? Lo vamos a ver, son todos los países de América Latina y Caribe, todos los países miembros de la Unión Europea, que ahora son 27 países miembros, además participan la Comisión Europea y la Presidencia del Consejo Europeo. Por ser un poquito más específico, en Madrid estarán presentes por parte de la Unión Europea el Presidente Barroso de la Comisión Europea, el Presidente de la Unión Europea, el señor Van Rompuy, la señora Ashton, que es la alta representante y vicepresidente de la Comisión, y el señor De Gucht, que es el nuevo comisario responsable del comercio en la Comisión Europea. El señor Zapatero es el anfitrión, pero no preside, preside el señor Van Rompuy, eso para la precisión. Para avanzar en el cumplimiento de los compromisos adoptados en Río, la Cumbre de Madrid de 2002 fue convocada con el lema central Unión Europea, América Latina y Caribe, impulsando la asociación estratégica para el siglo XXI. Ahí se afianzaron los pilares estratégicos de diálogo político, comercial y cooperación. En la tercera cumbre en Guadalajara en 2004, los participantes adoptaron la Declaración de Guadalajara, que es un documento extenso que incluye 104 párrafos con pronunciamientos y compromisos de ambas regiones sobre los temas centrales del relacionamiento, principalmente sobre multilateralismo y sobre cohesión social. En la Cumbre de Viena en Austria en 2006, los representantes de los países participantes adoptaron otra comprensiva declaración de Viena que refrenda la importancia y visibilidad de la relación estratégica entre Unión Europea y América Latina y Caribe. Se reafirmaron ahí valores comunes en temas muy diversos, pero que da muestra la riqueza y profundidad de las relaciones. Por citar algunos, allí se llegaron a acuerdos en temas de derechos humanos, drogas, delincuencia organizada, medio ambiente, energía, conectividad, empleo, infraestructura y sociedad de la información, cooperación para el desarrollo y educación. En la última cumbre que se celebró en Lima en 2008, los representantes de los 58 países participantes adoptaron la importante declaración de Lima titulada Respondiendo juntos a las prioridades de nuestros pueblos, que refleja la coincidencia de ambas regiones en materia de acuerdos de asociación, integración regional, multilateralismo, derecho internacional, cooperación, consecuencias del alza en los precios de los alimentos y la situación en Haití, entre otros. Asimismo, contiene la agenda de Lima para la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión y para el desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático y energía. Este proceso de cumbres muestra hitos donde se ve la acumulación y el fortalecimiento de los temas y de las visiones comunes entre nuestras regiones. Gracias.